Muy buenas tardes para todos, un saludo muy especial, el día de hoy nuestro programa con justicia del grado 9a. Queremos presentarle el testimonio del ex ministro de desarrollo del gobierno de Andrés Pastrana y ex canciller de la república en el gobierno de Alba Uribe. Bienvenido Héctor Fernando, es un gusto tenerlo acá. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias Juan Manuel, para mí es un honor estar con ustedes, poderlo saludar y estoy a sus enteras órdenes para colaborar con los propósitos que ustedes tienen en la Cátedra de la Paz y específicamente en este programa con justicia 9a. Lo que pueda ser útil, cuenten conmigo. Bueno, por Fernando, se fue secuestrado por las FARC, llevado a los muertos de María, secuestrado en Cartagena. Entonces cuéntenos, ¿cómo fue sobrevivir? ¿Qué se puede decir? ¿Qué se puede decir? ¿Y cómo recobró la libertad? ¿Cómo se escapó de eso? A ver Juan Manuel, a mí me secuestró el Frente 37 de la FARC el 4 de diciembre del 2000 y permanecí secuestrado por ellos hasta el 31 de diciembre del 2007, cuando logré escaparme en medio de una operación militar que se hizo para rescatarme. Fueron seis años de secuestro, pero luego mi fuga se hizo gracias a esa operación militar y a estar yo, digamos, muy enfocado en escaparme y en evitar ser asesinado, porque antes de mi fuga, todos los intentos de rescate y de fuga que vincularon a secuestrados de la FARC terminaron en el asesinato de los secuestrados. De manera que yo fui el primero que logró escaparse de la FARC y regresar sano y salvo a mi casa, lo cual se constituyó en un aliento, en un aliento de esperanza para muchos colombianos que habían o que percibían en ese momento a la FARC como un grupo que era imbatible y que imponía sus condiciones a todo el pueblo colombiano. A partir de mi fuga esa sensación comenzó a cambiar y después de mi fuga se lograron escapar otras personas, como por ejemplo el teniente de la policía, John Frank Pinchado, y después algunas otras personas. Y después el país conoció la operación Hacke, en donde el ejército colombiano logró liberar a otro grupo de personas secuestradas. Y finalmente, a través de las acciones del gobierno, se logró la liberación de un grupo muy grande de esas personas que estábamos secuestradas y disminuir considerablemente el secuestro en Colombia. Yo estoy esperando mucho que haya salido de ese auxiliario tan doloroso que millones de colombianos vivieron y aún vivan en este país con esta guerra absurda. Continúa, Emanuel. Sí, no te pude escuchar muy bien. El sonido tuyo está un poco regular. Tienes que hablarme un poco más fuerte para poder entender qué me preguntaste. Ahí me escuchas bien, doctor Fernando. Ahí te escucho mucho mejor. Perfecto. Doctor Fernando, ¿cree usted que es necesario perdonar a estos delincuentes? Entonces, esta es la pregunta que, digamos, que nuestro colegio nos... Ahí se te fue el sonido otra vez. Se te fue el sonido. O sea, te escuché. A ver si yo pienso que es necesario perdonar. A Manuel. No, ahí no te oigo. Ahí no te oigo. No te oigo. Bueno, doctor Araujo. Así es. A ti sí te oigo, Emanuel. Una pregunta ahí. ¿Qué enseñanza le dejó haber estado secuestrado durante esos seis largos años por las incidencias de las FARC? Las disidencias no. Todavía no eran disidencias. Eran las FARC en pleno. Las FARC. Esto fue antes del proceso de paz del presidente Santos, donde las FARC era un solo grupo guerrillero. No existían las disidencias. Señor. Digamos que cada persona vive estas experiencias de una forma diferente. Depende mucho de la formación que cada uno tenga, de la visión que cada uno tenga. En mi caso particular, yo desde hace muchos años vivo con la convicción de que yo soy el responsable de mi vida, de que yo soy el responsable de lo que hago o de lo que dejo de hacer. Y cuando me enfrenté al secuestro, cuando vi que estaba secuestrado, asumí esa condición como un reto que me tocaba enfrentar en la vida. Y cuando, durante los primeros días, estuve muy impactado por el shock que me produjo sentirme en esas condiciones y verme amenazado de muerte y verme indefenso frente a mis captores, frente a mis secuestradores, con el pasar de los días fui recuperando el control de mí mismo, fui recuperando, digamos, la visión que yo tengo de la vida y decidí vivir ese reto como una oportunidad para aprender cosas nuevas, para aprender, digamos, una visión distinta y especialmente para crecer como persona. Y me pude poner metas y objetivos que fui cumpliendo a lo largo de esa vivencia del secuestro. Y dentro de esas metas, me pareció que había que encontrarle un sentido al secuestro que iba más allá de mi experiencia personal. Entonces, me tracé el objetivo de estudiar a los guerrilleros, de estudiar sus actividades, de entender su organización militar, de entender su comportamiento. Porque yo me preguntaba y me cuestionaba mucho de cómo era posible que una región estratégica como los Montes de María, donde me tenían secuestrado, estuviera bajo el control militar de la guerrilla y no bajo el control militar del Estado colombiano. Y yo dije, tengo que tratar de entender esto, a ver qué es lo que los guerrilleros hacen bien, qué es lo que las fuerzas militares hacen mal para que esto suceda. Entonces, me dediqué a orientarme, a entender, digamos, la geografía en donde estaba, entender cómo hacían los guerrilleros para no ser descubiertos, entender cómo hacían los guerrilleros para rechazar las operaciones militares y salir de allí, digamos, con un conocimiento un poco más detallado que después lo pude compartir con las autoridades para darle nuevos elementos a las autoridades, especialmente a los militares, y lograr derrotarlos, cosa que finalmente ocurrió. Yo me escapé el 31 de diciembre del año 2006, como ya les comenté, pero a mí me llevaron a los Montes de María en julio del año 2001. Cuando a mí me llevaron a los Montes de María en el año 2001, había 3.000 guerrilleros y paramilitares que imponían, digamos, sus actividades y su control en esa área. Y luego, cuando ya yo salí y se organizó una operación militar de fondo, en octubre del año 2007 fueron, digamos, acabaron esos grupos. Muchos de ellos se desmovilizaron y se entregaron al Estado. Otros fueron capturados y otros fueron dados de baja, como el caso de Martín Caballero, que era el comandante del Frente 37. De manera que en octubre del año 2007, esos grupos fueron derrotados y la región de los Montes de María quedó nuevamente bajo el control del Estado colombiano y de nuestras fuerzas militares. Y por eso, digamos, yo sentí que cumplí mi misión de colaborar con un granito de arena y con información sobre esa situación para que cambiara rotundamente y, digamos, beneficiar a ese cambio, beneficiar a la sociedad. Perfecto, exministro. Continúa, Emanuel. Doctor Araujo, usted siendo víctima de las FARC, ¿cree que ha existido justicia y qué opina del Pacto de La Habana? A ver, en mi caso personal, lo primero que yo hice cuando salí del secuestro fue acudir a la Fiscalía y poner una denuncia, brindando información sobre la organización guerrillera que me había tenido secuestrado y relatando los hechos de mi secuestro y dando informes sobre los alias de los guerrilleros que me mantuvieron secuestrado. Eso llevó a que muchos de ellos fueran apresados y fueran sometidos a juicio. Yo participé como testigo en algunos de esos juicios y varios de esos guerrilleros fueron condenados a la cárcel por razón de esos juicios. De manera que yo, en ese caso, sentí que se hizo justicia y los otros fueron dados de baja, cosa que lamenté mucho, pero, pues, digamos que de alguna forma también se hizo justicia. Pero en el caso general del acuerdo de La Habana y del acuerdo con la FARC, me parece que el concepto de justicia realmente no se ha aplicado, que fue un acuerdo impuesto por la FARC y aceptado por el Estado colombiano, aceptado por el gobierno, aceptado por la sociedad, donde se crearon unos instrumentos como la JEP, la Circunscripción Especial para la Paz, como la Comisión de la Verdad, que en realidad no pretenden impartir justicia, sino de alguna forma servirles de mecanismo para lavar sus crímenes e inclusive para lavar sus fortunas, que son inmensas, porque cuando se suponía que entregarían los dineros que habían recaudado durante tantos años a través de la extorsión, a través del secuestro, y a través de actividades ilegales como el narcotráfico, como la minería ilegal, que esos recursos serían utilizados para compensar a las víctimas, eso no se ha visto y entonces en frente a la mayoría de las víctimas lo que hay es una enorme impunidad y una enorme injusticia. Perfecto, doctor Fernando. Doctor Fernando, cuéntele a los estudiantes de Noveno A y a los jóvenes quién es Fernando Araujo. Gracias, Juan Manuel. Fernando Araujo, yo soy un ciudadano colombiano nacido en Cartagena. Hoy en día tengo 68 años. Soy padre de cuatro hijos. Soy abuelo de seis nietos. Profesionalmente estudié ingeniería civil en la Universidad Javeriana. Digamos, he sido un empresario en el sector hotelero, en el sector de la construcción y en el sector productivo. He creado algunas empresas y he estado prestado temporalmente al sector público y en esos préstamos al sector público he desempeñado algunas actividades. La primera, fui director del proyecto de construcción de la carretera de Ceballos a Pasacaballos en Cartagena. Después fui gerente de las empresas públicas de Cartagena. También desempeñé el cargo de ministro de Desarrollo Económico, el de ministro de Relaciones Exteriores. Pero siempre, digamos, como actividades temporales y mi actividad principal ha sido la actividad privada. Hoy en día me desempeño como constructor. Tengo una empresa de construcción. Me mantengo muy activo. Hago ejercicios físicos todos los días para mantenerme sano y en forma. Y además, estudio todos los días para mantenerme actualizado y adquirir nuevos conocimientos permanentemente. Qué gran hoja de vida, doctor Fernando. Adelante, Emanuel. André tiene el micrófono apagado. Ahora sí. Lo siento, doctor. Doctor, pues, para mí la verdad fue algo lamentable, la verdad. Pues, usted, todo el tocarle sufrir tanto por parte de las FARC y en esos años de su secuestro. Pero una preguntita más, doctor. ¿No le incomoda que le haga una pregunta más? No, no, tranquilo. Pregúnteme lo que usted considere que sea conveniente para usted y para sus compañeros. ¿Qué sintió su familia al enterarse de su secuestro? ¿Cómo reaccionaron a eso? Si no le incomodó la pregunta. Cuando secuestran a una persona, realmente no secuestran solo a el secuestrado, sino que secuestran a toda su familia. Cuando a mí me secuestraron, ese secuestro impactó a mi esposa, impactó a mis hijos, impactó a mis padres, impactó a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis amigos. Digamos, a la sociedad en general, porque todo, de alguna forma, un secuestro nos impacta a todos en la sociedad, nos hace sentir vulnerables frente a los criminales y además nos mueve a solidarizarnos con las personas que están sufriendo por el secuestro. Entonces, el secuestro, como cualquier otro acto de terrorismo, cuando aparentemente se dirige a una persona o a un grupo de personas, afecta a toda la sociedad. Yo no le deseo eso a nadie, pero, de todas maneras, invito a todas las personas que me escuchan a que cuando tengan que enfrentar situaciones difíciles superen la posición de la víctima y busquen siempre la forma de sacarle provecho a las situaciones difíciles que les corresponde vivir. En el año en que a mí me secuestraron, que fue 2.000, hubo más de 3.000 secuestros en Colombia. Y a lo largo de tantos años de violencia hemos sido más de 100.000 los colombianos secuestrados. Yo tuve la suerte de regresar sano y salvo, física y mentalmente, pero muchas otras personas no pudieron regresar. Otros regresaron en condiciones de salud deplorables. Otros, para poder regresar, tuvieron que entregar sus fortunas y regresaron, digamos, arruinados. Y a cada uno le impactan estas cosas de forma distinta. Adicionalmente, las personas que sufren no son solo las personas secuestradas, hay personas que sufren por problemas en su familia, por problemas en sus negocios, por problemas personales. Recientemente, con la pandemia del COVID, fueron muchas las personas que sufrieron alrededor del mundo. Y a mí me gusta siempre manifestar mi solidaridad con todas las personas que sufren, invitarlos a superar el sufrimiento y a encontrarle un sentido a ese sufrimiento de forma tal que esas experiencias negativas se puedan convertir en experiencias positivas que nos permitan crecer como personas. Estando secuestrado, leí una frase que decía el dolor cuando no se convierte en verdugo es un gran maestro. ¿Cómo la interpreté? Que el dolor cuando no nos mata nos ayuda a crecer. Y esa es la invitación. Que ustedes jóvenes vean en el dolor propio y en el dolor ajeno, no un punto de frustración, sino una posibilidad de fortalecerse como personas para ser cada día mejores personas y para tener más que ofrecerle a la sociedad. Doctor Fernando, ¿qué enseñanza le dejó haber estado en cautivario por más de seis años y qué mensaje le envía a los criminales de las FARC que hoy están en Punes? Bueno, las enseñanzas de mi secuestro fueron múltiples. Yo estaba muy enfocado en un proceso de crecimiento personal y me enfoqué en cultivar las virtudes que siempre he admirado en otras personas. Aprender a ser más prudente, aprender a ser más tolerante, aprender a ser más generoso, aprender a ser más fuerte, a practicar la templanza, a practicar la gratitud. Aprendí a vivir un día a la vez, a vivir en el presente, en la aquí y en la ahora, a encontrar un enorme refugio en la oración. De manera que en esa experiencia negativa tuve muchos aprendizajes internos y algunos aprendizajes externos. Aprendí a vivir en el monte, aprendí a entender que cada persona es un mundo distinto, que cada uno de nosotros nace y crece y se desarrolla, digamos, en un escenario distinto, como si cada uno viviera en una pecera y que esa pecera nos hace ver el mundo a cada uno de una forma distinta. Entonces aprendí a entender las enormes diferencias que hay entre los seres humanos. ¿Qué les digo a los criminales en general? Lo que les digo a los criminales en general, a los que me tuvieron a mí secuestrado, a los que han secuestrado a otras personas, a los que siguen delinquiendo, a los que encuentran en las actividades ilegales la forma de enriquecerse, les digo que hay condiciones naturales que nos permiten, o leyes naturales que nos permiten crear una mejor sociedad. Que el crimen lo que hace es destruir la sociedad, que el crimen es una expresión de un enorme egoísmo que hace mucho daño y que los invito a dejar el crimen y más bien a trabajar para construir entre todos una Colombia mejor. Excelente reflexión, doctor Araujo. La verdad, doctor Araujo, el secuestro, obviamente, como usted ya había dicho, no se puede tomar a la ligera. Y pues entiendo que para usted fue, y para su familia, fue un hecho traumatizante. Lastimosamente, un tío mío fue secuestrado hace unos tres años, gracias a Dios, salió con vida, y tuvo un desenlace feliz como usted. Y pues también siento lo que es tener un familiar secuestrado. Bueno, pues me complace mucho poder haber estado con ustedes, desearles muchos éxitos en esta actividad que están desarrollando y en las demás que desarrollan en su proceso de formación en el colegio. Y a ustedes, a todos sus compañeros y a sus profesores, manifestarles mi aprecio por el enfoque y este tipo de esfuerzo que ustedes hacen, me parece que es muy formativo invitarlos a continuar en eso y desearles todos los éxitos en la vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Fernando, por habernos acompañado. Y por último, ¿qué mensaje le envía a la juventud? Sí, el mensaje que le envío a la juventud es que existen leyes naturales que nos conducen al éxito, que nos conducen a una vida feliz. Así como existen leyes de la física, leyes de la química, ¿sí? Existen leyes que están enfocadas en una vida mejor. ¿Cuáles son esas leyes? Esas leyes son, digamos, en primer lugar, la regla de oro. Trata a los demás como quieres ser tratado tú. ¿Sí? La ley de la cosecha. Cosechamos lo que sembramos. Si sembramos amor, si sembramos buenas acciones, vamos a recoger amor y buenas acciones. Si en lugar de eso sembramos odio y sembramos crimen, pues vamos a recoger tempestades y una sociedad destruida. En cambio, si hacemos las cosas bien, si trabajamos, si somos honestos, si respetamos la legalidad, pues los resultados van a ser una sociedad mejor para todos pensar siempre en el bien común, pensar siempre en las personas que están más necesitadas, en los más desvalidos y desarrollar esa conciencia social para construir entre todos una Colombia mejor para todos. Gracias, doctor Fernando. Un gusto haberlo tenido acá y espero verlo pronto. Un abrazo. Gracias, jóvenes. Igualmente para ustedes. Muchas gracias, doctor Fernando. Un placer pasar estos 23 minutos con usted. Con mucho gusto. Muchas gracias.